Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, Mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya un mendigo dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, Mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cubre un herido, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, 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 en la tierra y el mar.